Es un tema hecho en el estudio de Hot News con el regreso del español Jesús del Cerro que ha lanzado un último film que se llamó Hawái. ¿Puedes decir un poco sobre Hawái? Mucho más. Es un film sobre libertad y esperanza. Creo que es un film universal. Y es una obsesión en época comunista, pero no es un fil de comunismo, un fil de libertad y libertad. Es un fil de esperanza y optimismo. Creo que es un film que refleja como si fuese viajar en época. ¿Dar a mezclar la realidad si un punto de vista todo es cómic? No es muy cómic y un poco mágico. Es un film realista. No es un film real. Es un film realista. Es un film realista. Todo lo que se contempla en Hawái puede ser real. Puede ser real. Cuando uno emerge en el cinema, puede ser un desafío diferente. Pero no es un documental después de época. No es un documental después de época. Es un film de ficción, ¿eh? Si hay un poco que es un desafío posible en época comunista. Dada, haré un pic de mágico y de optimismo, que es importante. Si es que los americanos ponen un feel-good movie. Y este se convierte en el cinema. Si se termina, se termina. Y este es Hawái. ¿De qué es el nombre este Hawái? Hawái es este, porque cuando es un escenario, donde puede ser grandes hombres de acá, mergues en Iarna, en Bucurestia y en un obsequio. Si el film realista un despre mostenire, tiene un mostenire de 3 millones de dólares. Si no puede ser, no puede ser, porque el gobierno... Ah, take it, ya. Si no puede ser, es capaz de entrar en Romania. Si uno puede ser grandes, tiene un lugar en Romania. Hawái. Hawái es este un lugar, un lugar, un lugar fuerte, 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 mágico. Si este un pic que se pone de film. Un film ha de cheval mágico. Puede cine va de Romania, Merila, Hawái, Bucurestia. Puede quedar. De che no. Si, ¿puedes han apovestit vreo anécdota de este perfil? Anécdota... No hayan facut un balón en filme. Si... Un balón, parte de este CGI, parte de este calculador, han facut un yumate de balón, ta de verat. Si han filmat la Duner, eh. Si acolo en Orsoba han inquiriat o Macara, o Macara d'una época comunista si me hay beca, esa fuerte beca. Si protagonista y este Drago es Bucure, han pus ahí un balón, o si me han pus Jesús y este Sigur y este... Ya, ya, es fuerte Sigur. Ya, 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 es fuerte Sigur, Drago. Yo son ahí. Si han fos Dragos y un mal de sí con Macara, Duner, esa con Macara, se han fos fuerte, fuerte simpático. Y es fuerte realista. Y para que han fos... Son Sigur. ¡Ah, ya está fuerte Sigur, Drago! Yo son ahí. Pues me imagino eso. Si, ¿cómo se siente un regizor español ahí en Romania? Yo me siente fuerte bien. Te voy a decir que todo el hombre en Romania, toda la equipa técnica y actor, tú crees fuerte bien. Si no me has pus dudas de bien, todo lo que tú crees fuerte bien. Si voy a decir mucho más, porque me siente fuerte bien en Romania. La equipa técnica y la equipa de actor son muy buenas en Romania. Si, por lo menos, te voy a decir, ¿Fax filmas de Formos que es Hawái? Si... ¿Puedo ver este fuerte interesante? Ahí se puede ver este en Romania. Un placer. ¿Puedo revelar un poco de cuál es el proyecto? Este proyecto se ha desarrollado en Hawái y se va a ir a todo el cine más y a todo el cine más. Si, ahora me voy a decir un proyecto que se llama Chomanol de Albini. Este es un nombre un poco así, para Chomanol de Albini. Este es un poveste en Romania al mismo tiempo. Y es un poveste para Chomanol de Albini, que haré con Albini, sin ver yo con Albini, que sea usted un... ¿Cómo se pone? Un thriller-drama. Sea como... No crees que el escenario.